Mr. Finan y Elfica 7 más 3, ¿no Agustín? Elfica en los palos, Mr. Finan afuera Le habías puesto anti ojeras, ¿no Agustín? Matarani, Matarani, Matarani 1.46 con 12, Matarani, 1.46 con 12 42.3 1.46 con 12, Matarani 42.3 49, clavado 55 34, 300, 600 metros 1.3 34, 300, 600 metros